¿Qué es Renault? La participación en el mercado de taxis, así que desde la concepción de nuestros productos nosotros tenemos una vocación de atender a la empresa y también de nuestros servicios y de hecho que Renault tenga una gerencia que se dedique específicamente a la venta de empresas, habla de nuestra vocación hacia el mercado de empresas. El mercado de utilitarios es muy importante, nosotros somos líderes en el segmento de furgones con nuestra Master que acabamos de lanzar hace poco la nueva Master que es un producto con una relación precio-producto que humildemente creo que es óptima. Y después tenemos nuestra Kangoo que es realmente un ícono en el mercado de los furgones chicos, así que bueno, tenemos un muy buen posicionamiento, somos líderes en los dos segmentos que son vehículos pensados para la pequeña empresa sobre todo, que necesitan hacer la distribución de sus productos. Y nosotros acompañamos eso con productos de financiación que son diferenciales porque están pensadas para la pequeña empresa. Básicamente este es un mercado de financiación, la empresa necesita financiarse y nosotros tenemos productos acordes para las necesidades de ese cliente específico. Por ejemplo, podemos financiar, no sé, a una empresa el 70% del valor del vehículo con tasas que están por debajo de la inflación. El mercado está un poquito por encima en la proyección de lo que fue el año pasado, que fue un mercado de alrededor de 830.000 autos, récord histórico y bueno, este año esperamos que sea un poquitito más alto. Lo que es Latinoamérica, estamos en Colombia con una fábrica, en Brasil con una fábrica muy grande y en Argentina. Y en México fabricamos algún producto junto con Nissan, que es la alianza Renault-Nissan que hay a nivel internacional. Jibu, para simplificártelo, es una marca que ha lanzado páginas amarillas, en la cual trata de llegar a las empresas con una solución integral. O sea, todo el mundo conoce que páginas amarillas son directorios telefónicos, la cual en el tiempo van perdiendo vigencia. Entonces nosotros lo que hacemos es llegar a nuestros clientes con una solución integral compuesta de lo que es la parte editorial, que es la guía propiamente dicha, y sus productos digitales. Entonces, últimamente lo que se ha hecho es una alianza con Google para comercializar sus productos AdWords, como para tratar de cerrar lo que es la necesidad de nuestros clientes. Mostrar su empresa y, por supuesto, a través de mostrarla quiere vender. Entonces lo que hacemos es eso, acercar una solución para que el cliente bajo nuestra compañía muestre y venda sus productos. Nosotros lo que hacemos es mostrarles cuáles son las virtudes, dónde llegamos y cómo podemos hacerlo llegar a sus clientes. Mostrarles de que tenemos varias puertas abiertas. Un cliente que no hace publicidad, un cliente que no se muestra, es un cliente que trabaja solamente con la clientela que pasa por la vereda. Entonces nosotros lo que hacemos es mostrarles de que a través de Jibu, Páginas Amarillas, abrirles bastantes posibilidades, muchas posibilidades. Ya sea de estar en un papel a estar en nuestros productos online. Hoy por hoy nuestro portal Páginas Amarillas es el sexto a nivel nacional de visitas. Y entonces tratamos de, con nuestro portal y con la alianza que hicimos con Google, poder llevar más tráfico a su página. Es así que hoy por hoy también estamos ofreciéndole a nuestros clientes poder hacerle su página. O sea, una solución integral. El cliente no tiene que hacer absolutamente nada más que darnos información para que podamos mostrarlo y armarle su campaña publicitaria. Por lo general el primer semestre es mucho más flojo que el segundo. O sea, quizá porque en el segundo semestre históricamente son los cierres de año, las fiestas. El primer semestre tiene otra magnitud. O sea, se caracteriza el primer semestre por ser eventos más chicos. Pero lo que estamos viendo es que estamos recibiendo muchas empresas de Buenos Aires que están eligiendo la ciudad como sede de sus eventos. Y empresas nuevas. O sea, y bueno, para nosotros la verdad que es muy motivante. Porque además de tener los clientes históricos, estamos conociendo nuevos empresarios que están confiando en nosotros. Además como que se ha armado también un corredor. O sea, con Santa Fe, con Paraná, que han incorporado nuevas infraestructuras. Entonces, bueno, clientes nuestros un año hacen en Rosario y en otros nos ha pasado que puntualmente dos exposiciones han elegido como sede Paraná. Bueno, también tenemos muy buena relación con el otro casino de Santa Fe. O sea, compartimos clientes. Entonces, bueno, es importante que el corredor se amplíe, que no todo se centralice en la capital.